Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Todos tuvimos que recurrir Este club de hombres abandonados por una mujer Nos dimos cuenta que parecía la misma mujer Y aún no era la creación Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer La terapia copal era casi artesanal Las heridas de la verdad Hombres gordos, hombres pelados, histéricos desesperados Por favor doctor no me hagan caso Estoy aquí y no es fracaso Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Pero un tratamiento indoloro Club de hombres abandonados por una mujer Necesito amor, necesito un viaje Cuanto más ordenadas de tu vida Desconfía Porque de la desprolijidad Algo vital podrás crear Es club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer Club de hombres abandonados por una mujer El final, el físico no pasó a ser pasional Club de hombres abandonados por una mujer 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 Club de hombres abandonados por una mujer